... ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Bienvenidos a esta nueva edición de Argentino Todos los Días de Tu Deporte. Una nueva semana, un nuevo programa para compartir con todos ustedes a través de la pantalla de Televisora Regional Unimar. Ya un clásico, los jueves a las 9 de la noche. Aquí estamos con esta edición de 30 Minutos. Vamos a hablar de la cuestión, obviamente, deportiva, social y cultural del Club Argentino de Marcos Juárez. Y en este caso, arrancar la noche de hoy, hablando de lo que se viene este próximo 28 de septiembre. Una gran fiesta del aeróbic se presenta aquí en nuestro gimnasio. Hablamos con Laura Pronsati porque se viene el Festival de Ritmos al Club Argentino. La verdad que sí. Bueno, estamos con los últimos detalles. Bueno, nos agarraste justo porque ya nos íbamos a hallar. Sí, la verdad que esperando el domingo. Y bueno, contarte un poquito lo que vamos a hacer. Bueno, esperamos a todo el público, a toda la gente, a todos los que se quieran acercar. Va a ser este domingo, 28 de septiembre, acá en el gimnasio del Club Argentino. Va a comenzar a las 3 de la tarde. Va a haber mucha gente porque esperamos que venga mucha gente. Hay más de 600 nenas bailando en escena. Viene gente de todos lados, como todos los años, invitamos mucha gente. Viene gente de Justiniano Pose, viene gente de Montegüey, de Enriville, de Leones, de acá de Marcos Juárez. Así que bueno, creemos que va a ser un espectáculo muy lindo, con mucha gente y mucho colorido. Porque viste que la vestimenta de las chicas, la vestimenta de las chicas es muy particular. Es muy colorida, con mucho color, muchas flores. Así que bueno, los esperamos desde ya. Están todos invitados. Y bueno, ustedes también, si quieren venir a filmar un rato. Laura, contame un poco, bueno, qué van a bailar las chicas, los diferentes grupos nuestros. Bueno, nosotros vamos a presentarse de coreografías, más la presentación del festival. El grupo más chiquitito va a ser un reggaetón. El grupo de las infantiles va a ser un mix de reggaetón y pop. El grupo de las pre-juniors van a ser un mambo. Las juniors van a ser un rock and roll. Las juveniles van a ser una bachata en pareja. Y van a cerrar el grupo de las juveniles también con un urban dance. A ver, si uno tiene que hacer un balance de todos los años que han pasado de los festivales nuestros. ¿Qué se ha ido viendo a lo largo de estos años? Bueno, hemos crecido. Hemos crecido en número, hemos crecido en cantidad de nenas, en la calidad de las coreografías. Del lugar donde se practicaba también. Del lugar donde se practicaba también. Como ves, tenemos un gimnasio mucho más amplio, más cómodo. Podemos trabajar mucho mejor. Bueno, este año, como vos verás, estamos incorporando también los que es telas, que se ven ahí colgaditas. Bueno, como siempre, con todos los elementos, como nos caracterizamos como club. Apuntamos mucho a lo que es la gimnasia deportiva también dentro de las horas de las clases de ritmo. A utilizar muchos elementos, como son los aros, las sogas, las pelotas. Sí, eso a nosotros nos parece que es importante más que nada en el grupo de las chiquititas que recién se inician. Trabajar un poquito todas las capacidades, bueno, está bueno, por eso nosotros las trabajamos. ¿28 entonces a partir de las 3 de la tarde? El 28 de septiembre están todos invitados a partir de las 3 de la tarde en el gimnasio de club. Bien, Laura, abrazo a ellos. Espero que salga todo lindo. Bueno, muchísimas gracias. Y ustedes también están invitados, igual que todo el público. ¡Gracias!